Qué lindo que está Sonia, para estar por esta zona, La Prida y Córdoba. Bueno, dos temas. Primero, hubo un hundimiento de calzada. Anoche teníamos a uno de nuestros compañeros de Canal 5 trabajando en vivo desde este lugar, a Maxi, quien nos mostraba acerca de este hundimiento de calzada y que por lo tanto se decidió cortar lo que es Calle La Prida a la altura de Córdoba. Marce nos va a acompañar, nos vamos a dar vuelta. Así les mostramos cómo en este momento están trabajando. Allí lo tenemos aproximadamente a unos 50 metros. Vemos una pala excavadora, están trabajando prácticamente a mitad de cuadra con este hundimiento de calzada del que hablábamos. La calle está totalmente cerrada, no pueden pasar ningún tipo de vehículos excepto las máquinas que están trabajando en el lugar. Pero como verás, siempre hay maniobras extrañas. En este caso tenés alguno de los taxis que, por ejemplo, no sabemos muy bien qué es lo que quería hacer. Pero claro, vos no sabés el embotellamiento, Sonia, que hay en este lugar. Vamos a recordar que en esta esquina paran 12 líneas de colectivos. Enseguida vamos a tener una placa para todos aquellos que tomen estos colectivos y sepan que tienen que venir con un poco más de tiempo, porque está realmente muy congestionada. Esto es de a minutos. Ahora si te muestro lo que es Calle La Prida en este momento y solo dos taxis esperando, está más congestionada Calle Córdoba. Vamos a recordar, las líneas son 101, 106, 110, 112, 116, 122, 126, 127, 128, 130, 133 y 140. Todas esas líneas paran acá, tienen parada en lo que es La Prida y Córdoba. Por lo tanto, se ha habilitado una nueva parada que es en Córdoba y Buenos Aires. Entonces, recién le preguntábamos a alguno de los colectiveros por qué de todas maneras se están parando en este lugar. Por ejemplo, ahí Marcelo te va a mostrar, el colectivo, el 122, acaba de parar y acaban de descender pasajeros y también algunos que recién estaban subiendo el colectivo. Bueno, la respuesta de muchos de los colectiveros es, bueno, ya que pasamos por acá, dejamos a los pasajeros, todavía esto no está muy aceitado. Bueno, en principio entonces, remarcamos esto que estaban informando del ente de la movilidad, la parada de colectivos se ha trasladado a una cuadra, a Córdoba y a Buenos Aires. Sin embargo, algunos de los colectivos sí están pasando por este lugar. Recomendación, Sonia, para todos aquellos vehículos particulares. Si pueden evitar esta zona del centro, realmente sería lo ideal, porque hay muchos colectivos, hay máquinas que están trabajando para reparar el asfalto y realmente por momentos es impresionante el embotellamiento. Vos sabés que hace un ratito casi presenciamos varios accidentes, porque mirá el momento cuando gira el colectivo, ves que se hace muy estrecho lo que es el sentido de giro y algunos vehículos quedan muy pegaditos entre el colectivo y entre lo que es el comienzo de los escalones para ascender hacia la plaza. Así que vehículos particulares, recomendación, si podés tomar por otro lado, la verdad que va a ser más que bueno porque realmente se arma muchísima congestión. Los colectivos siguen pasando por este lugar, pero bueno, con esto que señalábamos, algunos todavía están parando aquí sobre calle La Prida y otro tal como indica el diente de la movilidad, ya lo van a comenzar a hacer directamente en esta nueva parada que se habilitó entonces en la zona de Córdoba y Buenos Aires. Están trabajando contrarreloj. Vemos algunos de los cartelitos allá, Sonia de Agua, Santa Fecinas. Además nos decían que en el lapso de dos o tres días, como mucho, esto tiene que estar solucionado. Tengamos en cuenta que pasan muchísimos colectivos, que es una zona realmente muy transitada y que además falta muy, pero muy poquito para la celebración del Día de la Bandera en Rosario, que es una zona donde, por supuesto que también hay muchísimo movimiento, teniendo en cuenta que estamos a escasos metros del monumento a la bandera. Así está el centro de Rosario hoy, mucho cuidado, le voy a ir diciendo a Marcelo de Biasi que se acerque porque te digo que los vehículos le están pasando bien finito. Ahora te hago una consulta, ¿está reducida la calzada en la calle o está cortada directamente por ahora porque ya arrancaron los trabajos? ¿No circulan vehículos por ahí o sí? No, totalmente cortado. O sea, La Prida entre Córdoba y Rioja, cortado del 100%. Si vos ves alguno de los vehículos, mirá, voy a girar con Marcelo así, vamos haciendo juntos el relato. Si vos ves este vehículo en este momento que está saliendo, es porque es un auto que sale de una cochera. Si no, olvídate, no podés pasar por ahí solamente los vecinos que tienen el acceso a ingresar y salir. Si no está totalmente cortado, solo entran las máquinas que están trabajando en este lugar. Por eso, Sonia, mirá lo que es el embotellamiento ahora sobre calle Córdoba. ¿Ves lo que te decía? Quedan los micros prácticamente cruzados sobre la senda peatonal, las motos que tratan de pasar por donde pueden, lo mismo las bicicletas. Bueno, realmente muy, pero muy complicado un centro en el que todo el que tenga previsto pasar por esta parada de colectivos o bien que haga este recorrido, que salga con unos minutitos más porque probablemente va a tener un poco más de espera arriba del colectivo. Buenísimo, así está. Mirá, se escucha hasta el martillo neumático. No le falta nada. No le falta nada hoy a esa zona. Bueno, la sugerencia, como decía Belén, desviar, por favor. Hay mucha gente que trabaja en la zona del correo de la municipalidad que tiene que obligadamente pasar por allí. Los demás traten de evitarlo, agarren el bajo directamente, eviten la zona de la prida. Ya cuando vienen por San Lorenzo o cuando suben por la prida directamente desde el bajo, se van a encontrar con este embotellamiento. Así que les sugerimos tratar de bajar directamente por Buenos Aires, esquivar la zona y solamente dejarlo para los colectivos que no tienen otra opción o para quienes trabajen o se movilicen allí. Tratar de evitar la zona. Esto es la Plaza 25 de Mayo, ni más ni menos. Y para sumar información, al móvil de Belén, como siempre lo hace y está al momento, ya está liberado absolutamente la calle de Paraguay y Córdoba, que contábamos a la mañana cerca de un siniestro, después te lo vamos a mostrar de nuevo. Está absolutamente liberado y se puede circular por allí. Completísimo sus informes, señora. Bueno, muchas gracias. Esquive el centro o tómese algo para venir un poquito más tranquilo en el día de hoy. Seguimos recorriendo la ciudad, Sonia. Antes de Tilo. Besos. Gracias, Belén. Chau, chau.